Bueno, nuestra responsabilidad es ser la autoridad nacional en suelos. Aguas está dentro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a su vez dividida en dos direcciones. La de Inagua, que es la Dirección Nacional de Aguas, la autoridad en aguas en cuanto a la cantidad de aguas. Adjudicar usos por cantidad, en fin. Y la de Inama, la de Medio Ambiente, es responsable por la calidad del agua en el Ejecutivo. Por lo tanto, en todos estos asuntos que tienen que ver con la contaminación de aguas desde lo agropecuario, que no es lo único que contamina el agua, aunque siempre está en el foco principal, nuestra función es atender todo lo que el uso y manejo de los suelos hace a impactos en la calidad de agua. Si me van a empezar a preguntar sobre temas de cianobacteria, yo no soy limnólogo, estoy probablemente más informado que la mayoría de ustedes, pero nunca estudié el tema a fondo porque no es mi profesión. Desde luego hay que perseguir este pelotón porque si no se pierde la etapa. Y lo que más nos preocupa es ir descubriendo factores claros que tienen que ver con el asunto y que son manejables. Y ir despejando otros. Para movernos en el tema, lo primero es referirnos un poco al famoso evento del verano pasado. Y para eso ubicar las dimensiones de la Cuenca del Plata y dentro de ella nuestra República en lo que llega al Río de la Plata, la historia del Río de la Plata, tanto en cantidad de agua y lo que ya lleva. Como ustedes ven, todo eso en colores es la Cuenca del Plata. Es una cuenca dentro de la cual están todas las capitales de todos los países que la forman, porque la capital de Bolivia es Sucre. O La Paz está afuera, pero es Sucre. En Brasil, por ir a algo importante, San Pablo vierte a través del Tieté a la Cuenca del Plata. Minas Gerais, Brasilia, todo el centro del núcleo de actividad industrial y agrícola de Brasil vierte a la Cuenca del Plata. Argentina, ni que hablar, la parte agropecuaria. Paraguay. Desde Bolivia, en la Cuenca Alta del Paraguay, llegan sobre todo el Bermejo y el Pilcomayo quedan en los Reicos, metidos adentro de los esteros, cada 40 años hay algún rompe y pasa. Pero el 80%, de acuerdo a los informes de sedimentólogos que trabajaron para Cuenca del Plata, de los sedimentos que llegan al estuario del Plata, provienen del Bermejo, el 80%. Y el delta del Paraná crece más o menos 100, 120 metros hacia adentro del río todos los años, por los sedimentos que le llegan. Entonces, y el volumen de agua en promedio que llega al estuario, 80% viene por el Paraná y 20% por el Uruguay. Y dentro de toda la Cuenca, la República Oriental del Uruguay ocupa el 6,9% del área, desde luego al lado del río de la Plata. Y de la Cuenca del Río Uruguay es el 11,8% de la Cuenca de Plata. Es decir, que relativamente aporta un poco más de escurrimiento porque está más cerca, pero por área no. Y dentro de la Cuenca del Río Uruguay, que ven que tiene dos colores, aquel medio fusia allá arriba, en la Cuenca Alta del Uruguay la Cuenca Baja, lo que está más verdecito, el 40%, 41% solo, es lo que corresponde al territorio del Uruguay. Entonces, cuando se da un evento, cuando sabemos que hubo crecientes muy grandes en el Uruguay, desde luego, pero también hubo crecientes muy grandes en el Paraná porque vimos los videos de los animales con el agua en el pescuezo en todo Santa Fe, no podemos igualar lo que pasó en el río de la Plata, depende de la actividad agropecuaria del Uruguay. Desde luego que contribuye, pero en proporción relativa a estas magnitudes. Entonces, más allá de eso, ahí tienen una imagen Google donde se ve el Paraná con los sedimentos amarillos que vienen del mermejo y después ven, en la Cuenca del Uruguay se ve oscura. Pero es muy importante darse cuenta que lo que trae el Paraná invoca en el Uruguay Bajo, en el Bajo Uruguay, y se mezclan las aguas, aunque desde luego pesa más siempre el agua del río Uruguay. Y para darse cuenta que la contaminación de enfrente no llega, fíjense en Nueva Palmira, un brazo allá que pasa por Villa Paranacito y sale una cosa negra, que no sé qué es, pero eso va para el medio del río Uruguay. Aguas arriba de Nueva Palmira. Entonces, no todo lo que llega al estuario de Plata viene del río Uruguay. Y entonces, ese desmedido escándalo que se hizo por lo del Uruguay, es desmedido. Y yo le puedo asegurar porque vivo, somos, además somos, una población que vive en las costas. Siempre nos quejamos que el país está vacío en su interior. Vive en las costas. Y hace pichí caca al lado de la costa todos los días. Y el saneamiento que tenemos, el mejor que tenemos, no llega a nivel terciario. Los nutrientes van al agua. Y un estudio reciente de los colegas universitarios de la Regional Norte en Salto, del grupo de virología, que el líder es Colina, aunque el principal autor del trabajo creo que es una persona de apellido Victoria, me parece, si mal no recuerdo. Al principio, yo creo que era una mujer, pero no es el apellido. No los conozco. Han hecho un rastreo con elementos detectables por las técnicas virológicas que son estables y no se alteran y que permiten detectar de las materias fecales que llegan al agua si son de origen bovino, humano o suino. Y, por ejemplo, sobre el río Santa Lucía, sus conclusiones dicen que es igual o mayor la contribución fecal humana que la bobina en el medio de la cuenca lechera. Entonces, esto simplemente va a empezar a ver si achicamos la grieta que se nos está armando entre agropecuaria y el resto de la sociedad y empezamos a encontrar un lugar donde discutamos las cosas de forma un poco más objetiva y basada en información y en datos y no en hipótesis. Y una vista que me pareció preciosa como para mostrar en una charla es esta de la estación espacial. Esta es del 13, es de otra creciente. Pero allá viene, en el medio se ve el Paraná, atrás está Mar Chiquita y a la derecha está el río Uruguay y lo que sale del estuario. Entonces, da una idea de las proporciones del agua, de dónde viene y por dónde llega. Entonces, sí tenemos parte de que ver con el problema y nos tenemos que preocupar para solucionarlo. Pero no nos apunten solo a la actividad agropecuaria. Hay mucho más por lo que preocuparse en este tema. Bien, la presentación es esta. Primero, yo me voy a basar en la evidencia oficial que es la que está en los informes de monitoreo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente sobre el Santa Lucía y el Río Negro que es lo más monitoreado. En segundo lugar, vamos a ver que lo que queda claro es que lo que contamina y tiene mucho que ver con la agropecuaria es el fósforo. Entonces, vamos a ver algunos pincelazos de cómo es que llega el fósforo a las aguas. En tercer lugar, vamos a ver que como actividad agropecuaria, como hipótesis bastante clara por los datos, la lechería es mucho más contaminante que otras actividades. En tercer lugar, cuáles fueron las propuestas y medidas que están en marcha desde el 14 para la cuenca de Santa Lucía por el tema del fósforo. después vamos a mirar algo de que nadie habla, la contaminación de aguas subsuperficiales que es la que todas las poblaciones de gente que vive en el campo usa mayoritariamente que es el pozo para alimentar la casa y que tiene serios problemas de nitratos. y finalmente vamos a juntar un tema que tiene que ver con los con abrir paraguas por los agroquímicos que es volver a impulsar nuestro sistema de producción a que haya mucho más rotaciones de cultivo con pastura que agricultura continua. Y ver todo lo relacionado a eso y todos los beneficios y cómo eso llega a estar hoy por suerte contemplado en el Plan Ambiental Nacional para Desarrollo Sostenible que si alguno de ustedes ha estado preocupado por el ambiente el año pasado estuvo en consulta en todo el país los borradores iniciales y hoy está a la firma del presidente el decreto que lo aprueba. Bueno, los informes si quieren después ahí tienen los cómo es cómo buscarlos en la web el detalle para llegar exactamente al documento empezamos por el de río Santa Lucía bueno esto es en el año 17 el estado de las aguas con este índice de eutrificación en la cuenca de Santa Lucía esto básicamente es riqueza en fósforo como ustedes ven en verde que es mesotrófico tenemos las puntas del Santa Lucía Chico del Cazupá que salen de campo natural y de la sierra es lo mejorcito hay mucho en amarillo que es lo que sigue después empiezan a aparecer los anaranjados y los rojos que son hiper eutróficos es decir la mayor contaminación con fósforo que se puedan imaginar los dos canelones y este arroyo que creo que es no sé si es el de la Virgen o el Cagancha que desemboca en el San José la toma de hoja está acá está 400 metros aguas abajo de la desembocadura del Canelones cuando se junta en el Grandez y el Chico en el Santa Lucía para tener una idea de las magnitudes de contenido de fósforo el límite del decreto son 25 microgramos por litro de fósforo total esto está 100 años luz por arriba donde quieran mirarlo y hay algunos puntos como este que la escala llega hasta 2500 12.900 9.300 esto es la represa de Canaleón Grandes en el cuerpo la represa y el Canelones es chico aguas abajo de la ciudad de Canelones pero no hay nada que baje de 300 microgramos por litro sobre agroquímicos lo que ha hecho la Dinama en el Santa Lucía empezó en el 14 a monitorearlo cada estación del año en el 15 hace un informe y dice lo que han seguido son dos palios ya agroquímicos como están prohibidos los dos atracina y endosulfán pero de luego sigue estando en el ambiente pero está acá estas cosas tan espantosas que es el glifosato y su producto de descomposición el AMPA que es el arado de la modernidad mientras no haya otra cosa que sustituya al glifosato vamos a tener que seguir usando glifosato a pesar de los riesgos que yo quiero todavía verlos científicamente demostrados porque todo lo que sé yo sobre el glifosato es que fue puesto en una categoría de potenciar riesgo de cáncer donde están tomar mate o comer carne roja desde el año 15 y como eso no ha aparecido en las etiquetas de Randa solo a Randa le hicieron unos juicios en Estados Unidos y lo condenaron porque hay unas personas que lo usaban en el jardín dicen que podrían haberse agarrado cáncer y no estaban advertidos en la etiqueta esa es la este todo el asunto ahora desde luego cuando uno sabe que esto es ese elemento tecnológico es lo que hace posible los transgénicos exitosos se da cuenta de donde viene el problema es decir no se pudo tirar abajo los transgénicos por evidencia científica de generar problemas en la salud se ataca la herbicida si termino con la herbicida termino con el transgénico y se acordarán de que en el año 17 se iba a por vivir en Europa se iba a por vivir en Europa pero en el 16 había comprado Bayer a Monsanto entonces no se probió en Europa se extendió 5 años más y la votación fue liderada por Alemania entonces si no miramos estas cosas y las vemos en un ambiente de competencias salvajes transnacionales no entendemos nada de los famosos mensajes que hay atrás de los mensajes ambientales pero digo estas son opiniones de una persona no las hagan oficiales pero lo que puedo decir en cualquier lugar porque lo que sé y conozco y de paso yo formo parte de un cuerpo asesor técnico de FAO en suelos nos hicieron hacer un estudio revisar toda la bibliografía sobre los impactos de los agroquímicos en general sobre la biodiversidad del suelo y los servicios ecosistémicos no sobre la salud humana y de los animales y la conclusión es que entre cualquier posible riesgo y todo lo que se gana en conservación de suelo por el uso de esto no hay manera de evitar su uso y después vamos a ver por qué de dónde sale cuáles son las principales recomendaciones en manejo de suelo bueno lo que dice este informe es que 42 análisis en 3 años y medio los niveles de detección de los agroquímicos esto está antecomillado porque está sacado el informe así tal cual estuvieron generalmente por debajo de valor estándar o guía y generalmente por debajo del límite de detección analítico por lo tanto para estos compuestos se registró un cumplimiento del 100% de los valores guía o estándar en el 17 hay otro informe 39 muestreos más iguales conclusiones el valor más alto que se encontró de glifosato en una vez en uno de los en el calendario chicos 4,6 microgramos por litro el valor guía es 65 bueno hay un informe del 16 que se publicó el año pasado 18 sobre el río negro usan otros índices que es diferente son menos categoría entonces aparece todo como eutrófico que tiene algún nivel de contaminación vamos a ver cuánto es eso antes vamos a mirar un poco cómo es el uso de la tierra en general en la cuenca de Río Negro la cuenca de Río Negro es por lejos la más grande que tenemos dentro del país pero acá hay un pedazo que es 6% un poquito menos de la cuenca que está en Brasil y en el medio está Valle que es una ciudad del tamaño de Paisandú y que vierte toda a un río negro de mucho menos caudal que cuando entra en nuestro país y ahora van a ver su señal y hay esto es lo ananajado dice agricultura pero está entrevedada la lechería lo verde deforestación lo azul son montes nativos y el resto ese color o crecito es campo natural el 55% de la cuenca es campo natural tiene un 29% que es muchísima agricultura 11% forestado esto es monte nativo un poquito de arroz y otros usos bueno esto es el fósforo en la cuenca en tres gráficas la verde es el promedio de 2011 a 2015 la punteadita es 2015 la entera es el 16 acá tienen los 25 microgramos por litro 100% de incumplimiento de paso les voy a decir está previsto llevar paraguas quietas de embalses a 50 y paraguas en movimiento como creo que le llaman lóticas a 70 pero igual ustedes tiran una línea por acá y el promedio está en 100 100 y algo compárenlo con el Santa Lucía entonces el discurso oficial es que está contaminado el Río Negro como si el Río Negro está contaminado Santa Lucía está hiper recontra contaminado y está bien esto es en la frontera el RN 0 Río Negro 0 y la primera vez que se midió ahí es decir que se le pidió el pasaporte cuando entra fue en el año en el año 16 antes no se medía el RN 1 es Paso Mazangano Ruta 44 el puente que une Melo con Bichadero el RN 2 la desembocadura del Tacuarembó el RN 13 es en frente a San Gregorio Polanco el RN 5 es aguas arriba de la represa cerca de la represa el RN 6 es aguas abajo el RN 7 después de Paso de los estos antes Paso de los Toros después de Paso de los Toros antes de Baigorria después de Baigorria este es el Y y ahí se pela para arriba la cosa y esto es esto se da también con alcalinidad que no deja de ser importante ahora les digo por qué esto es nitrato como el índice de nitrógeno ven que la tendencia es exactamente igual pero el límite son 5 microgramos por litro acá estamos en 0.5 en la escala o sea que los valores más altos son 10 veces por debajo del límite la mala noticia es que la mayoría de las cianobacterias son autótrofas en cuanto a nitrógeno se los fijan son las lo llamamos antes las algas azul verdosa que hacen una fijación que no es simbiótica pero si tienen capacidad de tomar no se olviden que las cianobacterias son los primeros elementos en la vida de la tierra que hicieron fotosíntesis y se tenían que proveer de los nutrientes bueno que está en el agua pero el nitrógeno viene del ciclo orgánico que lo empezaron a tomar de la de la atmósfera y dice que gracias a la fotosíntesis de la cianobacteria se enriqueció de oxígeno en nuestra atmósfera durante mucho tiempo o sea que vivimos por la cianobacteria existimos la vida en la tierra por la cianobacteria pero bueno el asunto es que de acuerdo a esto oficialmente no se puede decir si el agua está contaminada con nitrógeno o se cambia el límite porque capaz que le alcanza con mucho menos o en realidad los límites que se ponen a contenidos de formas de nitrógeno sobre todo nitrato tienen más que ver con la inocuidad para su consumo humano del agua directamente o no por arriba de 10 partes no se acepta y era antes el límite pero lo que si es que lo que nos viene de Brasil nos viene con alta carga de fósforo y más nitrógeno y lo que nos viene dentro del territorio el G es el segundo cuando pasamos aguas abajo en plena zona agrícola hay un pequeño aumento pero no de la magnitud que debía uno esperar si hubiera una gran pérdida de fósforo asociada a toda la actividad agrícola concentrada en la cuenca baja de Río Negro y lo que si porque lo dice el informe respeta el promedio de largo plazo los valores de los distintos años vienen bajando esto es objetivo lo que dice el informe pero hay contaminación con fósforo y todos ustedes deben pasar de vez en cuando me imagino yo por Andresito y mirar para los costados y se ven cianobacterias y se ven en Google y está la boca allí estos son cianobacterias y son aguas bastante normalmente bastante transparentes y esto contrasta mucho con lo que pasa en Santa Lucía que tenemos aguas que no le entra un fotón y creo que eso es lo que salva de que esté todo verde porque cuando entra algún fotón se pone verde cuando digamos se reduce el espesor de agua quedan para atrás los sedimentos y sobre todo levanta temperatura ahí es increíble una de las tantas cosas que pudiera tener que ver con lo que pasa en el YI es que en la cuenca del YI tiene más actividad lechera este es el Maciel la cuenca del Arroyo Maciel que se embucan allí también hay actividad lechera más abajo pero no tanta y no lo hay más arriba en la cuenca hay muy poca sobre plagicidas en el Río Negro que nos dicen los informes de la Dinama nos dicen que acá hay algunas cosas más pero también clorados endosulfán atracina heptacloro DDT o sea estamos hablando de cosas que se siguen midiendo algunas por convenciones internacionales pero de vuelta glifosato y AMPA de los 14 plagicidas considerados en el muestreo solo uno de ellos el AMPA pudo ser cuantificado por la técnica en 11 de 21 oportunidades por tratarse de derivados no tóxicos de glifosato los AMPA no tienen valores fijados por el decreto 153 pero de toda forma las concentraciones detectadas son bajas sin concentraciones cuantificables de todo lo demás cumplen ese mismo panorama más aún glifosato no lo pudieron detectar es decir no es que no apareció aparece el producto de descomposición y glifosato en esto se mueve unido a las partículas de suelo y si no no se mueve no es soluble entonces siempre controlar la erosión es la mejor manera de controlar su llegada al agua sobre fósforo mecanismo de contaminación todas las fuentes difusas o sea las que están desparramadas en el territorio y no se pueden ubicar en un territorio este este comandante viene exactamente acá contra las que se puede detectar exactamente de donde viene que es un efluente urbano o industrial que se detecta al punto de salida es mucho más fácil de controlar esa es la diferencia entre lo difuso y lo puntual y lo que viene de fuentes difusas en particular del área agrícola o agrícola ganadera y que tiene que ver con el uso y manejo del suelo es lo que trae el escurrimiento en forma soluble o en las partículas unidas a partículas de suelo se llama fósforo soluble o fósforo particulado de la cuenca de Santa Lucía y de un lugar que los agrónomos por lo menos que andan por el sur unidos a la facultad medio conocen porque está la entrada a Juanicó este es el establecimiento Juanicó este es el Mevir que está pegado a Juanicó y estas son las piletas de tratamiento de los efluentes del Mevir las de oxidación etcétera y por acá por esta escalera de escalones termina yéndose a esta vía de drenaje que cuando se mete en el establecimiento Juanicó en su primer tajamar en los bordes se ve eutrificación eso no necesariamente son cianobacterias son algas diversas probablemente haya cianobacterias entre medio pero muestra un alto contenido de nutrientes porque ese tratamiento no se lo saca el agua y es lo mejor que conocemos como tratamiento de fluentes es un Mevir es decir está hecho de acuerdo a los criterios de una población de esa naturaleza y acá tenemos el puente de la boca de salida a la represa de Canelón Grande donde tenemos el récord mundial de fósforo o el récord nacional de fósforo y acá cuando sale agarra a velocidad el agua la columna es más más chica levanta temperatura más rápido y bueno verde fluo o sea que esto no está verde porque no pasa luz hay que ir a los bordes en lugares donde queda más finita el agua y encontrar algunas cosas como veíamos en el otro tajamar bueno en Santa Lucía desde luego en el once ya se sabía la actividad lechera por tamaños de tambo pero además los feedlots y los feedlots es todo comida que entra bicho que sale pero orina y heces a donde van bueno desde entonces está prohibido seguir poniendo feedlots en la cuenca de Santa Lucía pero ya estaban y había feedlots de dos mil a cinco mil animales pegados a algún frigorífico y de acuerdo a lo que se sabe aquel evento del 13 fue una isla de este de del barrido de patio de un filo de Fray Marco que llegó y fue generando en el camino los eventos que llevan hacia la bacteria a medio de golpe a la planta de tratamiento de la OCE y capaz que con un poco más de carbono activado nadie se hubiera enterado bueno desde luego de entrada se decía es la intensificación de la agricultura eso personalmente me llevó a mí a meterme en este asunto antes que me metiera en la universidad cuando nos pidió un informe a los cuatro decanas pero en ese momento esta es la cuenca de Santa Lucía chico y es una interpretación de imágenes satelitales donde estaban los cultivos verano y eran 7.000 hectáreas en una cuenca de 250.000 hectáreas y era el 2,6% y acá abajo la mayoría son cultivos forrajeros de sorgos y maíces para lechería hoy al 17 por los planes de uso y manejo hay 100.000 hectáreas de cultivos en la cuenca que son el 7,43% y de ellos probablemente el cultivo mayoritario soja pero solo el 7,43% entonces eso no puede ser el problema el problema principal desde luego que la lechería es el problema principal y todo lo otro que todavía hay cosas que están por debajo del radar por ejemplo la avicultura en todo el santoral de sauce eso para algún lado va entra comida sale en pollo pero salen las camas de pollo a ser aplicadas o si no se tira y hay cerdos en fin una cosa importante es que esa represa de Canerón Grande está tapada de de fósforo porque está tapada de sedimentos y por qué porque se represó un arroyo que está en el medio de la zona históricamente más erosionada de la República Oriental del Uruguay el segundo asunto y está cerrado desde el año 56 bueno esto lo vamos a ver ahora una cosa también importante saber que el suelo que se va erosionado tiene entre dos a cinco veces más fósforo que el suelo del cual partió porque se van las partículas más finas que son químicamente más activas y unas más nutrientes entonces hay un enriquecimiento a lo que se refería el segundo párrafo es a esto es decir en el mapa del estado de erosión del Uruguay esta zona negra ahí está en el borde está el canelón grande el resto estaba asociado al boom del trigo de los 50 y esa zona erosionada de canelones está una foto de época de los 70 aérea y esto pasó la historia porque está tapado de pasta y se ven las cicatrices pero esto era muy común y sobre todo en el noreste de canelones y el oeste de la valleja y el suelo quedó acá en los bajos los cultivos algunos se movieron para ahí y todo el resto se fue yendo y eso lleva muchos años en dinámica para llegar más adelante en la cuenca no sale de aquí a hoy llega mañana porque paró en un bajo lo levanta otra creciente y como demostración inequívoca que el principal problema de contaminación en la cuenca son los sedimentos esta es la planta de aguas corrientes y lo que saca del agua y tira para abajo y azoca el río Santa Lucía son sedimentos 90 años sacándole sedimentos al agua para hacerla potable este bueno el problema del fósforo en el Uruguay este mapa es un mapa que está publicado en esta revista de línea un trabajo de Carrasco Letelier y de Andrés Berreta que hoy está trabajando con nosotros se vino de la estancia a trabajar a nuestra dirección y esto es interesante es una foto del otoño del 14 y es solo fósforo soluble no es fósforo total clasificado en más de 100 microgramos por litro 25 a 100 y 4 a 25 y ustedes ven donde se dan los valores más altos en el agua de esas cuencas y esto acá son mapeados los padrones catastrales con declaración de actividad lechera del año pasado hay un desfasaje en el tiempo pero pongan uno arriba del otro y pica lechería evidentemente el problema principal lo tenemos en esa actividad que además es la actividad socialmente más importante que tenemos para mantener porque es la que tiene más gente digamos distribuye mejor un ingreso de toda una cadena en fin todo lo que ustedes quieran pero tiene este problema el profesor Carlos Perdomo me dio hace mucho tiempo esta tabla donde resume los niveles críticos de contenido de fósforo ahora y en los primeros 15 a 20 centímetros de suelo por encima de los cuales para cada una de esas plantas que hay productivas no es esperable respuesta a agregar más fósforo en términos productivos o sea si yo tengo 20 partes por millón para una alfalfa en los suelos promedio agrícolas no voy a ganar nada en términos productivos con agregar más fósforo y si voy a generar un problema ambiental bueno desde luego otras leguminosas requieren un poco menos pero requieren más que inclusive que la soja y en el mundo se sabe que por arriba de 30 partes por millón no hay respuesta de nada a más fósforo bueno ¿cómo es el estado de fósforo de nuestros suelos? ahí agarré para atrás de acuerdo Berreta vino de luego a trabajar con nosotros con la base de datos de todos los análisis desde el 2002 hasta el 17 del laboratorio de suelo de la estanzuela para productores que desde luego no tiene un diseño estadístico el número de muestras que lleva cada año varía pero son miles de muestras y que lo que pusimos lo expresamos de esta manera ¿qué porcentaje del total de muestras de cada año pasa de 5 partes pasa de 10 pasa de 15 pasa de 20 pasa de 25 pasa de 30 y como ustedes ven con el tiempo hasta que la agricultura venía dulce este echa que no hay problema después acá este fueron menos muestras y probablemente se había empezado a echar menos pero ahora repechó ahora si miramos estamos en que entre un 40 y un 30% de las muestras la recomendación debería haber sido no eche más nada y yo diría sí pasando de 20 a ver pasando de 20 partes que es esta raya nosotros hemos pasado toda una etapa en la agronomía práctica en la cual se pasó de esto que sería en medicina antes de fabricar una medicina a un paciente le hago un diagnóstico y le hago algún análisis clínico que de esto se trata a eche lo que el cultivo se va a llevar entonces ahí hay un doble problema no hay ningún agricultor que eche para un rendimiento por debajo de que él aspira o sea echa para 4.000 kilos de soja y después saca 2.500 entonces ya ahí tiró un montón de fertilizante al cohete y de lo que agrega en un año el cultivo recupera en el mejor de los casos 15 a 20% que es la eficiencia de recuperación entonces dale para arriba ahora van a ver que estas mismas muestras nos muestran cómo se degradan estos suelos en términos de materia orgánica y otros nutrientes y sin embargo con fósforo se van para arriba ahí tenemos un claro problema a resolver y yo ya estoy viendo venir muy rápidamente que el segundo capítulo que se aplica a los planes de uso y manejo solo para producción lechera en la cuenca de Santa Lucía que es capítulo 2 plan de fertilización en base a análisis de suelo se venga para toda la agricultura que creo es lo más sano que debe pasar o sea empezar por ver si hay necesidad de agregar más y si hay cuánto y de qué manera y en qué momento cuál es el problema adicional que tenemos en lechería bueno esto el Tato se acuerda porque es el editor de esta publicación del simposio de agricultura del 15 que vino el profesor Sharple que es un especialista de Estados Unidos no sé si lo invitó Perdomo o quién especialista en este tema en Estados Unidos el tema de fósforo y de contaminación con fósforo y entonces este esquema como quien dice el libro donde dice bueno lo que entra a un predio en ración más fertilizante en producto animal se va del orden de no más de un 30% el 70 queda o sea en el producto leche carne o peso vivo lo que quieran se va no más de 30% si yo agarro todo ese total de fertilizante que mete al predio más el estiércol que dejan los bichos y lo lograr aplicar a toda la superficie en el crecimiento de cosecha de grano o de forraje recogería un 15% y el resto se nos queda en el suelo y si es nitrógeno se va a lavar y una parte puede moverse desde luego por escurrimiento y otra se puede mover en profundidad inclusive acá está hablando un 1% de fósforo que se le exhibia entonces acá hay un un tema un haz que mate si yo sigo metiendo ración es decir yo recuerdo claramente una vuelta al ministro aguerre contando los datos que mostraban que en los 5 años anteriores al 13 en esos 5 años la producción de leche del país había aumentado un 50% y no había aumentado el tamaño del rodeo lechero ni el área ocupada comida de luego genética sanidad pero comida ración y bueno y si estos son los números como además todo lo que entra de ese si mucho queda en la vuelta ahí en las piletas y termina en la cañada es claro por donde viene el problema que tenemos con la lechería y que para mí es mucho más grave con los encierros algunas evidencias del problema de la lechería este es un trabajo realizado con financiación de Iña el título del proyecto era este impacto de la producción de la lechería en la calidad del agua hecho por un grupo importante de colegas de limnología de la facultad de ciencia con el profesor Perdomo de la facultad de agronomía que hacía todo lo que tenía que ver con suelo y también algo de agua trabajaron en la vuelta de la represa de Paso Severino que es la principal reserva de agua que utiliza OCE para mandar hasta aguas corrientes y con estas cuenquitas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y una de campo natural que dice control allá arriba por pintado para tener una idea de la actividad lechera la producción de leche por día que sale de esas cuencas esta es la de campo natural y esta es una de las siete de esas vecinas de Florida es una cuenca hortícola de agricultura lo que midieron en varias campañas durante dos años de cantidad de sólidos totales en agua que por otras cosas se pueden mostrar que es principalmente erosión suelo erosionado muestran que en esas cuencas lecheras hay más erosión esto es en campo natural o sea que esto sería erosión natural digamos no natural porque si hay herbivoría no es natural esta es la cuenquita hortícola pero ahí predomina la siembra directa y hay erosión o sea nos comemos hasta las raíces y no hay cobertura esto son medidas de fósforo en el suelo en praderas por ejemplo fíjense nada baja de 20 en campo natural este es un valor de 4 5 partes que es normal en un campo natural de cristalino pero en todo el lugar donde se echó fósforo levantó y en todos los que se muestrió adentro de esas cuencas está recontrapasado y desde luego la respuesta fósforo en agua microgramos por litro y no hay nada que baje de un poquito acá hay una de bajó un poquito de 500 las otras están parejitos por arriba las lecheras pero inclusive la de campo natural está pasada al límite de 25 es decir que ese límite es demasiado exigente bueno cuáles son de dónde viene el origen de las medidas clásicas de manejo para manejar este problema en general de los nutrientes son las 4R o en inglés 4Rs o en español las 4C dice acá tradujo acá pero acá no primero la dosis correcta en función de análisis de suelo primero hay que echar o no hay que echar si hay que echar cuánto segundo de qué fuente de un fertilizante químico cuál o si estoy utilizando fuentes orgánicas de compost o de estiércol que estoy sacando de mi propio predio cuánto hay en eso la gente muchas veces utiliza estas cosas y no saben ni lo que está echando y más las relaciones entre nutrientes en tercer lugar aplicarlo en el momento correcto esto es clave en nitrógeno es decir cuando las plantas lo pueden utilizar porque si no se va a perder no se agarra nada en el suelo o se elixibe o se desnitrifica en fósforo no tanto pero y tercero en el lugar correcto y acá llegamos empezamos a ver otro problema que tenemos la mayoría del fertilizante y el fósforo en particular se tira en cobertura no porque las máquinas de siembra es por la siembra directa no porque las máquinas de siembra directa tienen cuerpos para meter el fertilizante dentro del suelo se dejaron de usar por practicidad entonces no es culpa de la siembra directa es culpa de la deformación practicona del uso de la tecnología y si nosotros saturamos ahí arriba de fósforo el suelo por más que el fósforo si se agarra al suelo solo se mueve con el suelo no queda más donde agarrarse está suelto pasa el agua y se lo lleva y ese es uno de los problemas serios que tenemos después viene bueno lugar correcto dice inyección subsuperficial evitando claro si uno tuviera fertilizante líquido lo puede inyectar lo puede meter meterlo dentro del suelo dice laboreo conservacionista siembra directa para evitar reducir escurrimiento y reducir erosión o eliminarlo y después las famosas zonas buffer y evitar que los animales lleguen a a meterse en los cuerpos de agua a tomar agua porque si lo hacen se le aflojan los esfínteres y hacen su necesidad en el agua todos lo sabemos y esas son básicamente las medidas que habíamos recomendado y que fue la que aplicó Dinama primero controlar la erosión extendiendo a todas las actividades agrícolas por ahora sigue solo siendo la lechería y pecuaria de esta cuenca la normativa que el ministerio comenzó a aplicar para la agricultura cerealera porque no se olviden que esto los planes de uso y manejo de suelo cual soy responsable mayor hasta este año pasado noviembre que metí para adentro yo todos los cultivos en la resolución todos los forrajeros también era solo para la actividad de cultivos de grano o sea era una ley para parar la soja es junto con la erosión digo vamos a ser sinceros este el exceso de soja o la soja mal hecha guarda que yo quiero que el Uruguay produzca siempre la mayor cantidad que pueda en forma sustentable de las cosas más demandadas y que se pagan mejor en el mundo y la soja es uno de esos es decir no podemos blasfemar contra algo que la gente va a hacer porque vivimos en una sociedad cuya política casi de estado es respetar el mercado segundo controlar la fertilización fosfatada permitiéndola solo cuando los análisis de suelo arrojen valores de fósforo soluble por debajo de los niveles críticos determinados por la investigación nacional disponible tercero establecer áreas de exclusión aledania a los cursos y embalses de agua superficiales incluyendo la recuperación de la vegetación ribereña así como la exclusión de la llegada directa de los animales a brevar en dichas aguas y cuarto necesidad de mejorar los vertidos de los efluentes de los tambos a través de la aplicación de tecnología de tratamiento y su correcta gestión esto estamos en el ámbito de la dinama colaboramos con ella para todo esto y también la importancia de controlar los feedlots y otras fuentes puntuales asociadas a confinamientos animales otros que la lechería bueno el tema de la acumulación de fósforo en superficie por todo lo que hablábamos recién ¿cómo es esto en lechería? esto de trabajo del grupo de profesor Perdomo y lo que están bueno esto son cantidad de fósforo brei en la primer pulgada de 2.5 a 7 centímetros y de ahí a 15 en 3 casos en 3 casos y un índice de estratificación o factor de estratificación que es esto está no está respondiendo bien al dedo dividir el contenido que hay en la primer pulgada con el promedio de los 15 primeros centímetros eso en 32 previos lechero de freudía dio un promedio 4 veces más arriba que en el conjunto de los 15 centímetros con una dispersión importante y acá tenemos algunos ejemplos estos casos acá que no se enriqueció mucho abajo el suelo y está el fósforo arriba con uno de los principales propulsores de la siembra directa en este país la solución quirúrgica es agarrar una raga de reja vertedera y darle vuelta pero una vez no de continuo y empezar de vuelta y empezar a meter el fósforo adentro del suelo es un problema de una malignidad que hay que resolverla por cirugía es decir yo no quisiera hacer eso pero no te quiero abrir para sacarte algo que tienes adentro del cuerpo porque te tengo que abrir y cortar al medio y cerrocharte el esternón para llegar hasta el corazón y decir bueno está fenómeno pero hay casos como este que arranca con 100 acá tiene 80 y acá tiene 60 entonces ahí es prohibido agregar fósforo hasta que esos niveles de fósforo no bajen meta ahí cultivos extractivos córtelo y lléveselo para otro lado y saque y saque y saque hasta corregir porque eso no se arregla con ningún laboreo ni nada y hay algunas cuestiones más promisorias que me contaba perdomo están ensayando como es cloruro férrico el férrico se une fuertemente al fósforo lo precipita y hay algunas evidencias experimentales de que podría funcionar y es un subproducto de la industria de la soda cáustica que no se sabe qué hacer con él obviamente si agarra algún uso va a tener algún valor ahora casi que se lo tiran por la cabeza pero puede ser una solución que se pueda desarrollar de las presentaciones de perdomo en aquel simposio de lechería del 15 donde puso los datos de lo que hizo adentro de los ensayos de larga duración de Oswaldo Ernst y Siri acá en la EMAC donde en todos estos casos no agregó fósforo pero en estos dos puso 200 kilos de P2 o 5 por hectárea lo cual es una vagualada pero es para generar el efecto experimental esta es la rotación de cultivos y pasturas con laboreo y esto es sin laboreo entonces si yo al haber laboreo en alguna parte lo incorporo y lo negro es lo que se fue como soluble y lo blanco como particulado entonces las pérdidas como solubles y lo tiramos seguimos tirando superficie son enormes y esto hay que agronómicamente conocerlo y empezar a corregirlo entonces él decía el control de la erosión que es la primer medida obviamente de buena práctica para todo esto por si solo no sería suficiente considerando que la salida de fósforo particulado en erosión del predio porque resulta obvio que con alta estratificación y tasas de erosión en la tolerancia en 7 toneladas por hectárea ya estaría saliendo mucho fósforo solo como particulado entonces además hay que controlar la fertilización excesiva de fósforo e incorporar el fertilizante fosfatado al suelo y después le pusimos acá abajo esto lo agregué yo además de las áreas filtro las áreas buffer pero los buffer son en el fútbol la línea 4 o sea después de que no lo logramos parar en la cancha contraria ni en el medio campo si nos pasaron bueno nos queda la línea 4 pero además los buffer son filtros y los filtros se tupen como cualquier filtro o sea pensar en buffer solo en términos de biodiversidad y recuperar ahí las especies nativas está muy bien pero si yo no puedo cosechar eso y sacarlo de ahí para que vuelva a haber crecimiento activo y siga chupando y siga reteniendo nutrientes y trancando sedimentos no voy a tener lo que quiero que es controlar la calidad del agua entonces lo que se suele usar son gramiñas de alta de gran crecimiento que toman muchos nutrientes y que se los corta y se los lleva para ser utilizado en otro lugar para que las deyecciones por ejemplo de animales no se den en el lugar dos pincelazos de la cuenca de Santa Lucía estos son de todos los planes que nos presentaron datos son 2.500 que tenemos con análisis de fósforo pero la distribución es esta hay arriba de 20 entre 20 y más de 31 tenemos 17 22% o sea habría 22% de los casos que se presentaron en planes que la recomendación debería ser no agregue más por ahora por lo menos en esta oportunidad no agregue más sigamos viendo para adelante hay un grupo mayoritario que está en un rango que es el adecuado para los cultivos y las pasturas entre 10 y 20 partes y hay un 28% que le falta y que va a haber que seguirlo fertilizando bueno eso sobre la historia del fósforo vamos a hacer ahora una pasadita por las aguas subterráneas vimos que en el caso de Río Negro pero lo mismo pasa en Santa Lucía y ahora van a ver datos acá de fines del siglo pasado en un montón cientos de muestras más no aparecen cantidad importante de nitratos en agua superficial ¿por qué? porque en el ambiente aeróbico y en la cantidad se denitrifica pasa a forma gaseosa y se va a la atmósfera en cambio si se es lixiviado a aguas profundas no hay oxígeno no hay actividad biológica queda como nitrato y como nitrato si se usa esa agua vuelve a donde se usa en ese en ese trabajo de de ciencias con Perdomo ahí en la vuelta de Paso Severino más ampliada en 80 peredios de las 10 de 10 un cuencas de Paso Severino el 70% de sus pozos están pasados de 10 partes de nitrógeno como nitrato de esto nadie habla esto es un serio problema de salud quizá porque la población es chica pensando con mucha malignidad son muy pocos votos pero esto sí es contaminación con nitrógeno de aguas subsuperficiales y además es fácil de resolver porque cuáles son las causas hay un trabajo de de fines del siglo pasado cuando se acuerdan al lío en Tararira este que alguien mandó a analizar agua de la canilla al laboratorio de Estanzuela y dio valores altísimos este entonces es la agricultura es la fertilización medio parecido ahora ¿no? este me acuerdo a Presidente Valle se lo escuché decir este se ve que alguien lo asesoró y lo dijo este y bueno y allá pensábamos pero escúchame tenemos menos de 500.000 hectáreas de agricultura en aquello tiempo en rotaciones con pastura desparramado el nitrógeno sale de lo que fijan las leguminosas de las praderas digamos y con la malaria que estábamos viviendo miramos la curva de respuesta y echamos un poquito para abajo del máximo este no, no no puede ser entonces hizo un trabajo importante que fue lo financió la CECIC de la universidad lo hicieron entre Casanova Perdomo y Verónica Ciganda que es la responsable del programa de sustentabilidad de Iña 335 muestras de aguas subterráneas tomadas en ese periodo de 3 años en Soriano Colonia San José y Canelones los pozos fueron clasificados por varios criterios pero el que mostró relación con los resultados fue su cercanía menos de 50 metros o lejanía más de 50 metros de fuentes puntuales de contaminación generalmente orgánica lo orgánico también contamina no solo los químicos y esas fuentes orgánicas fueron aguas hervidas de cámaras sépticas o animal restos de salas de ordeña gallineros porquerizas feedlots y para comprobar lo que después siguió apareciendo en 144 muestras de aguas superficiales de distintos arroyos de la zona que anduvieron no se detectaron importantes contenidos de nitrato el problema está bajo pero está bajo cuando pasa eso entonces es un tema de dónde se ubica el pozo en relación a esas fuentes puntuales de contaminación o dónde ubicamos las fuentes puntuales de contaminación en relación al pozo segundo qué cuidado se tiene para que el agua superficial o de poca profundidad no entre al pozo o sea el encaminado del pozo el cuidado su mantenimiento es casi una campaña de extensión pero es un serio problema ahora los monitoreos y de acá vamos a enganchar con el último capítulo de la charla que es hacia dónde debe ir el uso y manejo de los suelos predominantes en nuestros sistemas agropecuarios los monitoreos de Inama que desde luego no han muestreado todo pero sí al malo de la película que es el grifosato siempre pero sabemos también por estudios del grupo del profesor Heinzen aquí que músculos de peces en cantidades muy pequeñas ha aparecido en Río Negro abajo de Mercedes ahí en San Javier y cerca de los hetero farrapos tomando muestras de pescadores y también en San Gregorio donde aparece menos obviamente mucha menos actividad una colección de como 32 productos que se utilizan en alguna cantidad dos uno de ellos metolaclor sistemáticamente aparece y bueno el provice atracina metolaclor pasa a ser la herramienta que les queda a los productores para controlar maleza inclusive porque se puede usar en soja y no solo en gramíneas como el atracin entonces ¿hay alguna manera de redirigir nuestras actividades hacia menor uso de agroquímicos? bueno la que conocemos bien es las rotaciones de cultivos y pasturas comparado con la agricultura continua datos del barrio de los ensayos de Obaldo y el cangrejo en un periodo de 12 años tal vez con otros agroquímicos pero no importa entre 93 y 2005 agricultura continua y rotación con laboreo o siembra directa si ustedes comparan las columnas le va a dar la mitad en todo porque la mitad del área no hay cultivo y es mitad de uso de cualquier agroquímico y de combustibles fósiles entonces señores esta es la principal respuesta que tenemos a mano y si pensamos en diversidad y en armar mosaicos y no todo parejito creo que las oportunidades para los polinizadores ya que se quejan tanto los apicultores también vienen por acá y esto no es ninguna cosa desconocida sino recontra conocida en nuestro país entonces vamos a mirar un poco que nos dice los que se supone que saben de los cuales estoy a nivel de FAO en el año 15 yo no estaba se hizo el principal trabajo se presentó la publicación que está arriba que se llama el estado de los recursos suelos del mundo fue una revisión total hecha por 200 científicos y sintetizada por un grupo más chico de luego y en esa revisión se llegó a cuáles son las principales amenazas y las principales recomendaciones que fueron después recogidas y acá ya participé yo en un documento que ahora es oficial de FAO que son las guías voluntarias para el manejo sostenible de los suelos que de alguna manera amojonan para todo el mundo hacia donde debe ir en general el manejo de suelo las principales amenazas se identificaron 10 pero la enorme mayoría salvo 3 son locales las 3 generales son por orden de importancia primero la erosión igual que acá segundo la pérdida de carbono orgánico o sea de materia orgánica del suelo que además tiene una altísima importancia porque ese trabajo puso sobre la mesa algo que se ignoraba por la ciencia y por el protocolo de Kioto y todo que es que en los suelos del mundo hay tres y pico de veces más carbono que en toda la vegetación sobre el planeta más la atmósfera o sea detrás de los océanos el principal pool de carbono terrestre está en los suelos entonces manejas bien los suelos y conservas eso en los suelos y si podés recuperar lo que se perdió que se llama secuestro últimamente olvidate de hacer algo desde la agricultura hacia el cambio climático y esto no estaba de los suelos no se habla en el protocolo de Kioto en las tres convenciones de la ECO Río los suelos quedan para atrás se habla de tierra y siempre se mira la tierra de la superficie para el río y la tercera amenaza es el desbalance de nutrientes ¿saben qué es el desbalance de nutrientes? en algunos casos lugares se usa de más y se contamina el agua entre otras cosas y en algunos lugares del mundo se usa o no se usan nutrientes y se extrae todo y es agricultura de subsistencia y mientras yo de algo comemos y si no nos morimos de hambre entonces hay un desbalance hay lugares que sobre usan nutrientes y otros del mundo que no usan y por eso se habla de desbalance ¿cuáles son las principales recomendaciones para atacar estas tres cuestiones generales? Primera minimizar el disturbio mecánico de los suelos evitando su laboreo mecánico Segunda mejorar y mantener la cobertura orgánica protectora de los suelos usando cobertura por residuos y cultivo de cobertura o sea siembra directa o sea herbicida o sea siempre hay efectos secundarios de cualquier medicina Tercero cultivar un amplio rango de especies de plantas tanto anuales como peremnes en asociaciones secuencias y rotaciones que pueden incluir árboles arbustos pasturas y cultivos Cuarto manejar juiciosamente la fertilización de cultivos y pasturas con fertilizantes industriales y orgánicos así como todos los demás agroquímicos podemos cumplir estas cosas con las rotaciones de cultivos y pasturas o inclusive simplemente rotando cultivo en la rotación agrícola y evitando los monocultivos que sabemos de erosión en el país las parcelas de escurrimiento de estanzuela y paloapique toneladas por hectárea tolerancia de 7 para esos dos suelos la que corresponde cultivo continuo con laboreo convencional para los que están pensando en abandonar los servicios y volver al laboreo laboreo reducido se gana mucho pero no llegamos siembra directa NT siembra directa estaba traducido en inglés rotaciones de cultivo y pastura mitad y mitad con laboreo con laboreo llegamos a pegar en el palo en cuanto a erosión nada más con laboreo reducido puede ser suficiente y con siembra directa llegamos a tener el mismo nivel de pérdida de suelo que las pasturas naturales a ver si encontramos en el mundo alguna tecnología con este comportamiento conservacionista esto está publicado en un medio arbitrado de 2004 los coautores ahí entre otros están Osvaldo está Siri está el gallo Terra de línea ¿qué sabemos de contenido de carbono orgánico? bueno vamos a apelar al monumento histórico de las rotaciones viejas de Estanzuela esto es cultivo continuo sin fertilizantes un tratamiento solo experimental no tiene sentido pero si estuviéramos en África podría tener sentido esto es cultivo continuo pero con uso de fertilizantes NP estas son rotaciones la blanca es 4 años de cultivo 2 años de pastura la negrita es 3 y 3 y la gris de arriba es 2 de cultivo 4 de pastura primero así en general desde el origen hasta 50 años y pico pérdida de 45% del contenido original de carbono en este llegó al no este contenido es el 45% del original este es el 72% del original y desde luego el carbón orgánico del suelo es mayor con rotaciones mayor más con más tiempo bajo pasturas y menos bajo cultivo pero volvamos patrón segundo acá este es el periodo en el cual se usó el laboreo convencional con arado este es el periodo en el cual se hizo el laboreo reducido sin cel y disco y desde 2007 para adelante empezó siembra directa parejo acá la cosa paró de perder y acá empezó a repechar entonces creo que las recomendaciones de FAO se cumplen y esto para mostrar simplemente bueno en medio lo mismo desde el ensayo de 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 trabajo de lucía salvo con carbono siembra directa todos los tratamientos con siembra directa y los tratamientos con laboreo los tratamientos con siembra directa tienen más carbono pero en este ensayo la erosión fue muy poca porque es una zona bastante plana entonces la erosión no está jugando acá como si jugaban ensayos de estanzuelas que son laderas en toda la ladera pero de todas maneras se da esto o sea que hay menos oxidación o mejor balance entre lo que devuelve el sistema y lo que se pierde de carbono, porque al final lo que queda en el suelo es un balance entre lo que se gana y se pierde y esto es el carbono total este es el carbono unido a la materia mineral, o sea el humificado y este es el de rápido ciclaje que se mide a corto tiempo y acá hay un contraste cultivo continuo con siembra directa solo C3 en los veranos es decir soja o solo C4 en los veranos sorgo maíz y ven que hay un escaloncito para arriba en la rotación lo mismo o sea que si nosotros en las rotaciones solo agrícola alternamos cultivos que dejan una alta cantidad de residuos de lenta descomposición como son las gramíneas de verano o las de invierno también trigo y cebada con las que dejan muy pocos residuos de muy rápida descomposición que son las hojas pero en los inviernos ahora nos aparecieron las brásicas y ojo que es medio igual tiene que ver con las recomendaciones y un poco el punto final es este trabajo que publicaron Andrés Berreta este muchacho que no sé muy bien quién es que ni siquiera es de suelo pero era de cultivo y ayudaba en el trabajo y Leonidas Carrasco Letelier que es el jefe de ellos cargado de temas ambientales en línea este se lastra pero en esencia lo que surge es que durante 13 años esas muestras que hoy vimos en la evolución del fósforo una pérdida promedio una pérdida del 20% entre el contenido promedio del primer año y a los 13 años 20% de carbono menos eso indudablemente porque lo detectan también lleva a menor cantidad de bases intercambiables porque qué pasa si perdemos materia orgánica perdemos capacidad de intercambio la base no tiene donde agarrarse se elixibian o se la llevan los cultivos y qué pasa baja el pH se edifican los suelos y desde luego aparece la respuesta a potasio la otra es que ha aparecido respuesta a sufre la única fuente de la azufre en los suelos es la materia orgánica igual que el nitrógeno entonces menos materia orgánica menos azufre y desde luego peores propiedades físicas peores estructuras en fin o sea degradación de suelo o sea este camino de agricultura continua solo con base soja es insostenible y hay que cambiar y es muy fuerte decirlo pero es así los datos lo muestran nosotros con modelos en 2004 cuando ni soja había en el país pero empezaba hicimos algunos ejercicios nosotros aportamos las estimaciones de erosión y Walter Bittgen usando Century estimaba carbono y la conclusión era que solo podía ser sostenible a largo plazo y sin problemas en términos de erosión y carbono el cultivo de soja como entraba en rotación del cultivo de pastura que si se hacía en doble cultivo anual soja-trigo cosa que teóricamente se puede hacer pero en la realidad difícil se podía llegar a tener pérdidas cerca de la tolerancia pero caía el carbono que es lo que nos está pasando porque yo creo que hemos bastante digamos no controlado totalmente porque es imposible pero hemos sujetado bastante la erosión gracias a los planes pero perdemos carbono perdemos carbono perdemos capacidad de intercambio perdemos bases se nos sacrifica el suelo y aparece respuesta sufre bueno despiértate muchacho esto fue presentado el año pasado y merece un poco de explicación y además van a ver alguna sorpresa algunos es en el cumplimiento de la meta de neutralidad de degradación de tierras en la convención de lucha contra la desertificación y la sequía pero ahora meta 15 3.1 de la cual el depositario de su control es esta convención de las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que es neutralidad en degradación de la tierra el año pasado Uruguay presentó un informe el punto focal es el ingeniero Blum del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente este y en este taller del año pasado de octubre presentó esto que está colgado en la página web de línea pero si uno se mete en la página del Metonman lo mandan aquí a ver sobre este informe utiliza tres indicadores productividad medida si no hay nubes cada 10 días con básicamente el ANSAT y es el índice verde que es una relación entre la radiación que sale a la superficie de infrarrojo cercano respecto a la que sale de luz visible y está altamente correlacionado con la producción de biomasa o sea con la productividad del sistema o sea que es el mejor indicador de si el suelo está sano o no está sano lo que está produciendo el segundo indicador es el tipo de cobertura y ahí hay una escala cualitativa donde la más alta es lo forestal no importa si es artificial o natural después vienen las pasturas después vienen los humedales después viene la agricultura después vienen otros usos de la tierra después vienen las ciudades y después viene agua en esa escala en cada píxel se mira entre una fecha y otra si hay un cambio si hay un cambio a mejorar se pone un cambio positivo si es a empeorar negativo y el número de casilleros que cambia como índice y el tercero es contenido de carbono de suelo que el año pasado tuvimos un mapa por cartografía digital de carbono de suelo hecho dentro del mapa global de la alianza global por los suelos del grupo del cual yo soy asesor del grupo asesor científico y bueno con los defectos que eso tiene porque los análisis son multitemporales hay datos que son de los 60 otros que son de hoy otros que son de los 80 da una idea pero eso se modula por los cambios de uso que hubieron con un procedimiento tal vez es el indicador que aporta menos lo que más aportan son productividad y tipo de cobertura y entonces lo que tenemos en rojo que es un 26% es lo que empeoró lo que se degradó lo que tenemos en verde es lo que mejoró lo que se agradó y lo que tenemos en este color es lo que no cambió entre el 2000 y el 2015 como ven todo lo que se forestó desde 2000 a 2015 es lo que según esta métrica aceptada universalmente mejoró el país en su calidad de tierra yo medio en broma le decía el fosforum tenemos que plantar todo de árboles pero chau es así o el mundo entero está mal y tiene más la métrica de su convención y esto es así y donde se degradó más en el centro del país hacia donde avanzó la agricultura sobre áreas que antes estaban en pastura bueno entonces el plan ambiental nacional para el desarrollo sostenible que tanto discutimos el año pasado nos sacamos los ojos primero adentro del ejecutivo yo llegué a la tanda de penales pero alguno creo que atajé especialmente en este rubro tiene un objetivo 2-2 que es promover prácticas productivas que reduzcan el impacto ambiental de las actividades agropecuarias y su meta 2-2-1 que se llama prácticas agropecuarias con base en elementos de la agroecología tiene y bueno y con esto le quiero qué es la agroecología cuáles son sus elementos porque no aparece en este plan y en la ley que se presentó no dice dice una definición nada más y lo funda solo en agricultura orgánica o en producción orgánica y no es solo eso los elementos son estos el plan decía que la definición de agroecología iba a ser la que se diera la ley de agroecología bueno en enero se aprobó esa ley y dice que la agroecología es la aplicación de los conceptos y principios ecológicos al diseño y manejo de los sistemas agrícolas sostenibles no molesta a nadie me parece razonable es una buena definición normalmente creo que en la buena agronomía siempre lo hemos hecho pero este cero externalidades no hay ahora cuando uno va a la página web de FAO sobre agroecología que el director saliente la impulsó el brasilero da Silva con mucha fuerza se encuentra por lo menos hasta el año pasado cuando yo revisé para todo esto que no había una definición había 19 ejemplos de definición y cuál era el problema con las definiciones cuál es el problema con las definiciones que si uno enfatiza mucho en lo ambiental la definición es una si uno enfatiza más en lo productivo la definición es otra y si uno enfatiza más en lo social la definición es otra o sea que si no se ponen las tres patas parejas de la sustentabilidad varían las definiciones y ahí los intereses de los grupos o personas que intervienen en esto pero pasando por el cernidor todo eso llegó la FAO a que todos estos elementos que le llaman están en todas las definiciones o en todos los conceptos que son diversidad creación conjunta intercambio de conocimientos o sea que las tecnologías no le vengan impuestas a la gente sino que la gente participe en decidir qué es lo que va a hacer y qué le conviene o no y co-inove lo que se llama co-innovación que haya sinergias adentro del sistema es decir que unas partes beneficien a las otras mutuamente que haya eficiencia sobre todo en el uso de insumos y recursos que haya reciclaje en lo posible o sea que no sea solo externalidad lo que sobra sino que se pueda rehusar que haya resiliencia o sea que el sistema amortigue los cambios que haya valores humanos y sociales bueno esto no se lo puedo medir a las rotaciones no voy a opinar que se respete la cultura y las tradiciones alimentarias bueno creo que la cultura y hasta los valores humanos si mantenemos la producción ganadera en ciertas áreas del país mantenemos una cultura y mantenemos unos conocimientos de trabajo con animales que si no se pierden o se han perdido en algunas áreas que haya gobernanza responsable bueno esto depende de los ciudadanos lo que votan y lo que eligen en definitiva y como y que haya economía circular y solidaria que tiene mucho que ver con el reciclaje sobre todo la economía que digamos lo que es una sobra puede ser transformado en un en una ganancia dentro del sistema entonces vamos a mirar un poco las rotaciones de cultivo y pasturas para mí lo que más cumple con los elementos de la agroecología primero son diversos hay producción vegetal y producción animal por grandes pincelazos y dentro de la producción vegetal pueden ser varios cultivos y la producción animal también puede tener varias orientaciones segundo son producto de investigación nacional durante más de 50 años y su aplicación por los productores durante los últimos 30 años del siglo XX y hasta la primera mitad de la década del presente siglo fueron los adoptados masivamente por los productores agropecuarios eran nuestro sistema predominante entonces está recontra con innovado es decir no nadie le impuso nada a nadie hicieron esto los agricultores o los agrícolas ganaderos porque daba más plata y porque era más resistente ahora van a ver a otras cosas tercero los cultivos aprovechan la fijación simbiótica de nitrógeno por la pastura con leguminosa así como los cortes de ciclos de maleza plagas y enfermedades que los atacan y que tienden a desaparecer durante el periodo de pastura ese también es el efecto de la rotación de cultivos en una rotación solo de cultivo entonces ahí hay una sinergia o hay sinergias lo anterior también resulta mayor eficiencia y economía circular en el uso de insumos ya dijimos que las pasturas no no dijimos las pasturas aprovechan la residualidad de aplicación de fúforo en los cultivos los cultivos de nitrógeno fijados simbióticamente por las pasturas y el mantenimiento de contenido de materia orgánica asegura la disponibilidad de azufre que se logra con las pasturas los cultivos aprovechan la devolución de potasio al suelo en la orina y ese de los animales en pastoreo directo en las pasturas o casualidad que cuando desaparecieron las pasturas de los sistemas aparte de entrar en un cultivo altamente extractor de potasio como es la soja aparece la respuesta antes la conocíamos en sistemas que solo extraían como alfalfares donde se corta y se saca y aparecía respuesta a potasio en un ensuelo con altos contenidos y en caña de azúcar pero ahora empezó a aparecer en todos lados y que pasa cuando yo esto es una hipótesis habría que probarla yendo por una tesis de alguien las pasturas perennes meten raíces más abajo que los cultivos entonces toman nutrientes de más abajo que los cultivos son comida por los animales consumida por los animales y al ser orinado y excretado el exceso quedan desparramados en superficie y reciclan de abajo para arriba potasio eso se perdió cuando desaparecieron las pasturas recuperarlo parece razonable y eso es reciclaje y la diversidad de productos animales y de cultivos y diversos cultivos aporta resiliencia porque una sequía no le pega igual a todos los componentes una rotación diversa y un despelote en los precios tampoco entonces no se llega nunca al máximo económico pero siempre se navega en un promedio razonable bueno si esto no es agroecología que es y todavía en esos elementos de la agroecología no se recogen algunas cosas gigantescas desde luego no se habla nada de la sustentabilidad de los recursos en términos de erosión y conservación de carbono nada en los 10 elementos ya lo vimos pero además por ejemplo Estela Servino en su tesis de maestría en el 2005 estudiando las rotaciones de allá de Palo Apique de Alferes que me tocó diseñar allá por el 95 hoy tiene ya casi 25 años increíble encontró que las rotaciones de cultivo y pastura con siembra directa tenían los mismos índices de biodiversidad que el campo natural no solo la misma tasa de erosión y todo eso junto con la dispersión mosaico espacial menor uso agroquímico y diversidad floral aparecen las forrajeras ofrece mayores posibilidades a los polinizadores entonces el Plan Ambiental Nacional para Desarrollo tiene dos líneas de acción en esa meta 221 una es recuperar significativamente el área de cultivos agrícolas anuales realizada en rotaciones con pastura la segunda es lograr que el área de cultivos agrícolas anuales que permanezca en sistemas de cultivos continuos en proporción significativa no incluya ninguno que se repita todos los años en el mismo sitio o sea monocultivo esa es la definición de monocultivo y actualmente para vuestro conocimiento el 61.2% de los planes de uso y manejo presentado son rotaciones solo agrícolas pero vive y lucha un 38.8% que todavía son rotaciones con pastura desde los primeros planes presentados y estoy seguro que con las condiciones sabias ahora del mercado que le bajó el precio a la soja principalmente y mantiene el precio o lo levanta de la producción animal esto está cambiando pero hay que favorecerlo y para eso las políticas a futuro deben de implementación de este plan nacional para desarrollo sostenible deben favorecer eso y por lo menos invertir las proporciones que parecería medio razonable que hubiera un 60% de rotación de cultivo pastura y solo este y menos proporción de cultivos continuos y bueno estos son los caminos que tenemos en la agropecuaria para seguir y las líneas políticas que empiezan a apuntar para ese lado porque tenemos que evitar esto que no solo pasa acá pasa en el mundo que los grupos urbanos solo miren como preocupación ambiental lo que hace la agricultura y se olviden de todo lo que hacen ellos este bueno esto es todo muchas gracias aplausos 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 aplausos